usted sabe que yo vi una foto me excusa rubén que yo sé que no le gustan estos temas pero tengo que tocarle porque no porque yo soy una profesional y realmente cuando veo este tipo de disparate en las redes sociales porque ahora yo me metí a ver las redes y monté en la ola así que si lo que pasa es que yo veo una foto de esto no es radio donde el titular dice que jessica pereira se negó a retratarse a tomarse una foto con una cerveza república se negó a tomarse la foto porque la cerveza es la cerveza que de que tiene al foco que también es a los focos que todo el mundo sabe que está en el negocio de república su cerveza la tuya entonces ella se niega a tomarse esa foto y salen los otros muchachos con la con la con la la república en la mano la cerveza en la mano y ella con una presidenta una lata de presión entonces dice yo me imagino que sería por porque no puede ser por pudor o sea no puede ser porque ella dice que no se quiere retratar porque por favor please por favor patricia y jessica entonces yo eso me hace pensar a mí algo que decía mi mamá y que me enseñó mi abuela el ciego cuando lo operan de la vista y ve lo primero que suelta es el batón el bastón que lo ayudó durante todo el tiempo a caminar buena que atrevida es la ignorancia como los ingratos no tienen memoria hermoso le quedó sencillamente usted piensa igual que completamente de acuerdo con milagros matías el malagradecido y me voy fuerte el malagradecido no tiene derecho a vivir si usted no no sencillamente el malagradecido no tiene derecho a la vida oye eso si usted y lo estamos viendo desde el plano de del plano personal porque desde el plano profesional ella puso un huevo de avetruz porque profesionalmente y yo no sé cómo es de esa compañía yo no sé porque si aquí viene un patrocinador y que porque usted tenga problemas personal con él usted no quiere participar esa entrevista usted está sin trabajo inmediatamente o sea que ella puso un huevo en todos los sentidos de la palabra que lo sepa es como dice es como dice es como dice en milagros cuando yo por ejemplo usted está patrocinando una 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 marca aquí yo puedo tener 60 mil problemas por allá con esa marca ahora yo trabajo en este programa y yo tengo que leer ese comercial con el mismo amor que se lee todo olvidando que tengo problemas con esa marca allá afuera los problemas yo los dejo allá afuera cuando yo cuando yo entro por esa puerta yo soy otra persona yo me debo a este programa yo sé que soy otra persona diga usted rubén el papalote o una preguntita bruta y que yo estoy ahí confundido pero en este caso olfi si tú tienes la marca ahí en ese programa que tú tienes la marca especial de los pollitos de yaquelín un ejemplo y llega a ella a matías hacer una entrevista a otro a los pollitos de juana el que tú no quieras participar en esa entrevista los pollitos de juana no te pueden obligar porque tú eres de los pollitos de yaquelín no señor por eso es el caso yo soy de este programa este programa es cierto él no es ahora la exclusividad rubén si te vas por ese lado la exclusividad en la radio en la televisión se paga muy cara pero muy cara pero muy cara entonces qué opinión te merece rubén no 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 eso que está ahí porque eso de jessica jessica lo que prácticamente ya sabe que puso un huevo mudándose de alofoque pensaba que ya estaba lista para volar sola ella puso el huevo a los que después no quiso reconocerlo ya no quiere venir para atrás entonces ya cualquier cosita que le pueda venir controversia se monta en esa ola se monta se ve un poco polarizado el panel es normal que se vea porque saliendo de la república nos vamos al plano profesional y es ahí donde está porque ella fue víctima de su acción era mejor no tomar la botella de presidente en la mano no era mejor no salir en la foto era mejor porque si no sale con la competencia entonces ella no se ve expuesta y se vio expuesta entonces profesionalmente ponen conflicto a los dueños de ambas marcas porque acaba de reunirse a los foques santiago matías con el señor juan ramón gómez díaz para hacer una alianza con república entonces prácticamente te ves desde dentro como una disidente y eso es un mal mensaje mire está buscando que la presidenta la llame una pregunta una pregunta si señor eso eso esa foto es real no es un vídeo que fue una mención que se hizo en el aire era con un bar el vídeo está ahí en las redes sociales está está él está la foto que yo veo se ve muy real está con ella oh dios mío se me dio el nombre de este muchacho están ellos dos haciendo la mención y él está con una salida no el otro comunicador y ramírez está de un lado discúlpame haris discúlpame el lapso es mi culpa es tuyo es harry mi amigo tú lo amas lo quiero muchísimo y lo ama y me quiere muchísimo a mí también y me respeta se quiere no 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 tanto así no repito nunca harry ramírez está con una cerveza república y jessica está con una presidenta en medio de una mención en vivo en el programa ese fue el problema don santiago ya mire yo voy a a dar una opinión que ustedes siempre dice que yo soy tú sabes el abogado del diablo jessica pereira ha sido toda una profesional yo yo le tengo mucho cariño y lamento y lo dije una vez que hice un vídeo yo creo que haya demasiado profesional para hacer todo lo que yo lamento que en la relación entre ella y santiago se haya dañado a ese nivel por ella porque no debió haberse dañado yo no quiero meterme en eso porque yo 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 tengo mis tú sabes yo creo que santiago debe manejar su compañía un poquito yo siempre se lo he dicho él debe manejarla él debe manejarla mejor ese tiene que ese 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 problema con jessica se pudo haber evitado por ejemplo que hay contratos hay cosas hay cosas que no se pueden violar yo yo no le echaría la culpa a jessica si yo fuera santiago y es verdad que tengo una alianza y que eso no fue que se le salió a ellos porque puede ser también trucos de la competencia para poner a competir esto y tratar de ver cuál de los dos va a poner el comercial eso lo podría ser yo o tú coges una cerveza y tú coges la otra que están en pleito me entiende y así es lo que están tratando eso se llama como bueno no es ella llámese la producción que la producción le haya hecho porque yo dudo yo dudo yo no soy tan bruto y yo dudo que una publicidad si es una publicidad que no lo sé no lo sé que una publicidad de un producto le van a tener otra gente al lado en ese producto de que la competencia de ese de ese de esa publicidad que está ahí porque eso es demandable incluso si fuera el caso contrario que la presidenta hubiese tenido un anuncio ahí y aparece uno de ellos con una lata de cerveza república yo estoy seguro que otro gallo hubiese cantado y cervecería manda a quitar la policía la manda a quitar a o manda a cancelar a la persona que está y hay que tienen que hablar con ellos este no es el caso de jessica porque yo no sé cómo digo si esto forma parte de un de un plan usted tiene que analizarlo así de la producción vamos a ponerlo con cerveza para ver cuál de los dos porque yo no sé si eso era una publicidad que había no lo sé no lo sé ahora yo no creo que ella se la fuera a jugar en una publicidad de república venir ella con una cerveza no es verdad y menos en un canal que no es de ella si fuera en su en sus medios yo digo no porque tú en tu medida de hacer lo que te da la gana pero aquí nadie hace lo que le da la gana no después que usted entró por esa puerta ahí usted va a hacer lo que lo que manda este medio porque este es el medio de aquí que usted vive de aquí que usted está aquí que usted para aquí que usted trabaja me entiendo o sea yo no voy a echarle toda la culpa a jessica de ninguna manera porque a mí me parece que ahí faltan ahí faltan este algunos elementos elementos doña milagro está investigando un poquito más lo puede poner en el aire en el aire mira dura lo máximo que lo máximo en la comunicación internacional no doña la que se produce en el aire bien hecho bien hecho es un orgullo estar aquí ajá se está escuchando no se está oyendo no profesionales de autoridad adelante con una cerveza de otra marca en las manos que es una falta de respeto a los medios telemicro al señor Juan Ramón Gometilla paso y me explico puede ser puede ser que jessica pereira tenga independencia dentro del programa hacer las acciones que ella entienda perfecto eso está bien se te aplaude ahora si vimos que santiago matías tuvo una reunión con el señor Juan Ramón Gómez día es porque deben haber ciertas negociaciones entre esos dos empresarios ahora si tú estás tentando contra la publicidad de un producto en el cual está involucrado tu jefe promocionando una marca que es competencia del producto que va a patrocinar esos medios tú le estás faltando respeto a tu jefe puede ser que sí pero si hubiese sido así quitan a jessica meten a violeta ponen a caroline ponen a jenny ponen a nayoni ponen a alex ponen a harry a cualquiera de otros de los integrantes si es producido pero si dejan a jessica estoy casi casi seguro no se está escuchando ayer espérate este le está conmigo si lo que le está diciendo escuchando matías yo no sé lo quita aquí está arriba de un año de su salida de alofoque media group las relaciones no quedaron nada no pero yo aparte yo se la comprendo porque después del foco que le hicieron ustedes en el lanzamiento del libro de de toxicro la que la pobre estaba sentada en su mesa o su trabajo y ustedes que realmente es una técnica del equipo de producción para buscar sonido del equipo de producción pero no creo que el señor juan ramón gómez dice no está encherchando todo y cada uno está bebiendo lo que le da la gana no era una mención que estaba haciendo jaimito el cartero de la cerveza república de santiago matías todo que perfecto oye lo hay mientras él él dice eso ella de su cerveza presidente que tiene en la mano se da un trago hay mamá le estoy diciendo ya milagros que conociendo a juan ramón gómez días ese es un bluff para tratar de buscar sonido y que nosotros estamos aquí como estúpido hablando de esto porque si es una publicidad que se está pasando y esa persona tomó pero esa decisión yo estoy seguro que lo que viene cancelación seguro matías se llama pasarle por encima a la administración a lo que a los dueños del canal a los que llevan el negocio o cuando esa gente van ahí no pueden venir a hablar lo que les da la gana todo ahí tiene que estar metido en un libreto bueno todo está en un libreto de verdad te voy a decir algo esa vaina estaba en el guión los detalles de eso no te los puedo contar ahora pero 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 si lo escuchamos que él estaba dando una misión y ella y vimos que ella tiene una cerveza en la mano de la competencia y se da un trago mientras él dice la misión bueno ahora la pregunta que uno se yo no creo que santiago matías júnior a lo que sea tan pendejo que deje que le hagan es que yo voy a decir esto es que santiago matías creo yo el hecho de que él sea él se supone que tiene que tener un equipo legal tiene que tener un departamento de publicidad un departamento de promoción una o sea es una compañía usted está hablando de una cerveza no jesica lo que una fresca no puede andar por ahí llevando la cerveza a él a todos los sitios también que él cuando esté en algún lugar en él de publicidad porque no se supone que debe haber una estructura detrás de él y que sea la que se encargue perdón de darle publicidad y de patrocinar todo lo que ellos tienen que hacer es cerveza república ahora yo estoy seguro casi cien por ciento que eso fue libreteado ahora te voy a decir le voy a decir una cosa si fue libreteado buscaron a la persona perfecta buscaron a jesica pereira porque es una fresca porque así es una fresca claro es fresca ideal para hacerlo el lunes yo lo voy a contar bueno regresamos en breve